El Ministerio de Turismo está listo para iniciar el feriado de carnaval con la expectativa de que la economía se mueva con el desplazamiento de turistas. En ciudades como Ambato, Cuenca, Guaranda, Guayaquil y Manta se han programado shows artísticos, desfiles y hasta festivales gastronómicos a lo largo del azueto. Tenemos alrededor de 80 actividades a nivel nacional que son grandes actividades que se dan tanto en las capitales de provincia como en los diferentes cantones. La Policía Nacional desplegará 48.845 de sus agentes en todo el país con el objetivo de prevenir y reducir los índices de delincuencia, violencia, accidentabilidad, morbilidad y mortalidad durante el feriado de carnaval. Los controles se intensificarán a partir del mediodía de este viernes hasta el miércoles 6 de marzo. El 70% de la red vial se encuentra en óptimas condiciones y en el 30% existen todos los sistemas de apoyo en caso de que se genere algún percance ya sea por el clima durante los traslados. En el feriado de carnaval de 2018 se movilizaron más de 2.100.000 ecuatorianos. La ocupación hotelera fue del 45%. En promedio cada persona gastó 66 dólares, lo que generó una actividad económica de 64 millones de dólares. Natali de Nóbrega, 24 Horas. Natali de Nóbrega, 24 Horas.